Antes de hacer justicia por tu propia mano, considera que pudieras pasar de víctima a culpable, afectando tu futuro y el de tu familia. Recuerda que las autoridades son las únicas responsables de aplicar la ley. Tabasco cambia contigo. Gana dinero al instante con DigiTai. Aumenta tus ingresos desde tu casa o negocio. Con DigiTai puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca desde tu celular. Contáctanos al número 357-2251 o en Facebook como DigiTai. Y a través de nuestro WhatsApp al 9933-977045. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Más información en DigiTai.com Restaurar Los Tulipanes tiene ahora una sucursal más cerca de ti. Con nuestra tradicional gastronomía tabasqueña. Disfruta nuestro desayuno buffet y platillos a la carta. Visítenos sobre Ruiz Cortines a un costado del Parque Museo La Venta. Reserva al 352-0780. El verdadero sabor del event está en los orientales. Bildung, Instituto de Estudios Superiores. La carrera que buscas totalmente en línea. Tenemos un lugar para ti. Licenciaturas en línea. Administración de empresas. Ingeniería industrial. Maestría en línea. Gestión y políticas públicas. Teléfono 9933-5721-09. Contacto arrobabildung.mx. Avenida Gregorio Méndez Magaña. Número 2711. Colonia Tasta de Serra. Código postal 86100. Villahermosa, Tabasco. Facebook Instituto Bildung S.C. Twitter arroba ins guión bajo Bildung. Código postal 86100. Cuando veo salir el sol como el que ha salido hoy. Mi vida siente mucha alegría. Muy buenas tardes, son las 6 con 4 minutos y hoy, al iniciar este programa, arrancamos con esta canción. Hoy se cumplió el segundo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el llamado Vivo de Juárez. Falleció un domingo 28 de agosto, un día como hoy, pero del 2016 a las 11.43 de la mañana, cuando tenía previsto tomar un vuelo privado que lo trasladaría de Los Ángeles, California, al Paso, Texas, en donde a las 20 horas ofrecería un concierto. Problemas respiratorios o un infarto fulminante causado, según el reporte del médico Forense, por una combinación de su elevada presión arterial, altos niveles de colesterol y diabetes, fueron las posibles causas que afectaron a Alberto Aguilera y le quitaron la vida, llevándose consigo a este personaje inolvidable, no sólo para Tabasco, México, sino para todo el mundo, Juan Gabriel, quien desde entonces se convirtió en un emblema de México ante sus millones de seguidores alrededor de todo el mundo. Juan Gabriel, quien se mantuvo activo en la música hasta su final, nunca dejó de lanzar nuevos temas, colaborador con diversos cantantes y realizar diversos covers, como la última canción que grabó, en inglés, Have You Seen The Rain, conocido tema de la banda estadounidense, Crudence Clearwater Revival. Juan Gabriel presentó una versión en español y le cambió el nombre a Gracias, Gracias al Sol. Si lo tuyo es estar informado, Ahora estamos contigo. Ahora, comunicaciones. Ahora Tabasco Radio. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco en tu dispositivo móvil. Ahora Tabasco en pantallas LED. Ahora comunicaciones. Llámanos, infórmate o contrátanos. Ahora tienes el poder de estar bien informado. Ahora Tabasco punto com. Pues con esto iniciamos esta emisión. Ya estamos a martes 28 de agosto del 2018. Recordando, recordando al divo, al divo de Juárez, el afamado Juan Gabriel. Dos años, es bien poquito, pensé que había pasado más tiempo. Buenas tardes, Omar Duque. Buenas tardes, señora Marisa. Dos años, sí, efectivamente. Pareciera que fue ayer. A mí no, a mí se me hace que fue hace como cinco, la verdad. Sí, tanto, sí. Sí, como que ya tiene mucho y pues fue reciente. La verdad que sí está bastante reciente. O es que lo olvidamos demasiado rápido, creo yo, ¿no? Yo creo que es eso, en la vorágine del día a día, se van olvidando los tiempos, los espacios y terminas por... Es que recuerdas cuando mataron a Selena, que fue el tema que dio, que dio de hablar. El pasado un año se seguía hablando de Selena, se seguía hablando de Selena. Lo mismo con Jenny, ¿qué, Rivera? Con Jenny Rivera. Igual fue un tema que dio, que dio mucho, que dio mucho y Juan Gabriel como que de repente, México, sobre todo, entró en un luto y se olvidó. Pero igual, le salieron un montón de hijos. Ah, sí, como... La clásica telenovela. Y recordemos que el día de su deceso, creo que era el final, se transmitía el final de su bioserie, al menos en Azteca, en Azteca, México, y todo salió como parte de todo ese show mediático, se vio. Y después vinieron todos los recuentos de sus historias, de sus videos, de sus conciertos y de sus montones de hijos que le salieron por todo el lado. ¿Qué pasa si Netflix no tiene la historia? Qué raro, ¿no? No, porque creo que no pertenece a ellos, sino es de Azteca, con una coproducción con Walt Disney. Pero ya ves que ahorita Netflix se la sabe de todas a todas y hace documentales, hace historias, hace ya un chorro de cosas que realmente han terminado comiéndose prácticamente a todas las televisoras. Y vaya que vale la pena tener a Juan Gabriel en una plataforma como lo es en este momento, Netflix. Pero seguramente más adelante, porque eso es el éxito que le ha dado a Luis Miguel, el que regrese, porque dicen, comentan, hablando de Netflix, que debido a la serie que le hicieron, que fue prácticamente, y así lo creo yo, un truco mediático para volver a revivirlo. Aunque, bueno, Luis Miguel no lo vamos a comparar con Juan Gabriel. Juan Gabriel era Juan Gabriel, que además visitó Tabasco en muchas ocasiones y muy amigo, además, de nuestra querida e inolvidable, y ya plasmada en este mural de la ciudad de colores, Hilda del Rosario de Gómez, amigo personal de nuestra gran comunicadora, Hilda del Rosario de Gómez. Y te comentaba que el domingo que estuve en Acajuca con la señora Esperancita, que realiza las bellísimas tiras bordadas y los trajes cabasqueños, tiene una foto, pues no una, tiene varias fotografías con Juan Gabriel. Ella, cada vez que venía a Juan Gabriel, iba con Hilda a Acajuca, y doña Esperancita le bordó un sinfín de guayaberas, de camisas, ya ves que luego Juan Gabriel se le haga hasta con trajes o capas del santo y cosas así, este, era muy extravagante, ¿no? Pues mucho de ese vestuario se lo hizo doña Esperancita, mucha ropa de tira bordada, quedó ahí en el guayaberas ropa de Juan Gabriel. Pues la llevó, la llevó a viajar, al menos los trajes artesanales, básicamente que realizaba doña Esperanza, la llevó a dar la vuelta al mundo, Juan Gabriel, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Que recientemente Maluma, a raíz de eso también, creo que Maluma le hicieron un traje, una camisa por ahí. ¿De tira bordado o qué? De tira bordados también. ¿De aquí de Tabasco? Sí, sí. ¿De cómo le llegó a Maluma o qué? No sé de qué forma, no me acuerdo. Ay, mira, cómo no lo sabía. Ah, pero el sábado hoy se lo voy a preguntar. Sí, ahí. Se lo voy a preguntar. ¿Y cuántos más artistas, eh? Igual sería bien para hacerle una historia a doña Esperancita. Sí, ¿verdad? Para nada personal. Sí, para nada personal. Jesús, la verdad que doña Esperancita, y me contaba ella porque fuera de su negocio, tiene un escudo de gobierno, había yo olvidado que gobernador era, y me dijo que Roberto Madrazo, que es el escudo de certeza para Tabasco, ¿era, no? Sí, sí, creo que sí. Ella me contaba que Roberto Madrazo fue quien lo hizo, pues no que la descubre, pero sí quien le da esa plataforma y le teneran las condiciones en su casa para que pudiera trabajar, le construye su primer taller. La impulsa. La impulsa. Y le construye su primer taller y de ahí es donde doña Esperancita, pues que obviamente ya ahorita va la segunda generación, su hija es quien está prácticamente a cargo, este, pero ahí sí es una buena recomendación, qué bueno que me lo dices, el platico con ella el sábado, vaya que debe tener de qué hablar, doña Esperancita, ¿no? Pues sí, no sé cuánto tiempo lleve con la cuestión de las embajadoras, haciendo las tiras bordadas y estos vestidos, pero ha de ser toda una vida, ¿no? Sí, sí, seguramente el sábado. Las historias no deben tener ahí. Voy a avanzar y ya les voy a compartir la información, es bien interesante seguramente su historia y lo que ha crecido esta mujer, orgullosamente tabasqueña, base de su esfuerzo y su vista, que está cansada, me decía, desgastada por la bordada, pero ahí sigue, sigue su familia también. Tenemos mucha información el día de hoy, ya nos fuimos ya, así como programa de Pati Chapoy, a platicar de los artistas. Tenemos invitado más adelante del Instituto Estatal de Cultura, tenemos información, Omar, si gustas iniciar precisamente con esta celebración del Día del Adulto Mayor aquí en México, el Día de los Abuelos. Un abrazo, un abrazo para estos cientos y cientos de personas maravillosas con un corazón enorme que nada más de verlo haya sido lo que haya sido de sus vidas en etapas más tempranas. Son personas que el día de hoy se mantienen, muchos de ellos en situaciones muy productivas, lo que da mucho gusto, para algunos indignante, quienes están de cerillitos o empacadores en los supermercados, a mucha gente le indigna ver al adulto mayor, a mí no, a mí me da muchísimo gusto verlos, trabajar, y en esta ocasión cuando se hizo esta polémica de que por qué permitían que los adultos mayores, yo me acerqué y platiqué con ellos y ellos se sienten súper productivos y se sienten útiles, y además que logran levantar más de 700 pesos diarios como empacadores en los supermercados y cada vez hay más y yo los aplaudo, porque además no tienen oportunidad en otros espacios. Sí, a falta de espacios. Hace varios años, creo que hace unos 10 o 15 años tal vez, veíamos que en las cajas registraderas de los centros comerciales eran puros niños que se encargaban de realizar las bolsas, embolsar los productos, pero de un tiempo para acá cambió esa modalidad y a raíz de eso fueron los adultos mayores quienes vienen a ocupar estas plazas. Y sí, efectivamente, a falta muchas veces de actividades en donde se puedan desempeñar muchos de estos adultos mayores que toda la vida han trabajado y que llegan a una etapa a lo mejor no, en las mejores condiciones muchos, de salud, de servicios médicos, de sus prestaciones, por X o por Y, se tienen que seguir desempeñando en alguna actividad o simplemente por la cuestión de estar ocupados en alguna actividad, Marisa. Entonces, optan por ocupar estas plazas y efectivamente terminan ganando 500, 700 pesos dependiendo de las bondades de quien vaya, ¿no? Se los da uno con gusto. Y es que un día como hoy, martes 28 de agosto, en México se celebra el Día del Adulto Mayor o de los Abuelitos también, en el cual está dedicado a rescatar las contribuciones de este sector de la población y de la sociedad. En México viven 12,973,411 adultos mayores de 60 años de edad, quienes constituyen el 10% de la población del país. Manuel Rosenberg, director de la Comunidad Paz Mental, indicó que cuando tratamos a nuestros abuelos como niños, eventualmente se van a comportar como niños, pero son adultos. Entonces, aunque estén teniendo problemas de oído o algún problema de memoria, debemos tratarlos con la mayor dignidad posible y tratar de mantenerlos estimulados. Las estimulaciones pueden ser actividades, una buena conversación, juegos de mesa, pintar, todo lo que mantenga a su cerebro en constante movimiento. Los adultos mayores tienen mucho por compartir, como la sabiduría adquirida a través de los años de su vida. En la actualidad, existen personas que se especializan en el cuidado de los adultos mayores en todos los aspectos, tanto físico, psicológico y social. En algún momento de su vida, aproximadamente 3.6 millones de adultos mayores de la actual población han necesitado o van a necesitar un cuidado personalizado, ya sea por alguna situación postoperatoria, algún evento vascular o deterioro. Así lo señaló el director de Paz Mental. Los adultos mayores, con alguna necesidad, representan una cifra muy alta, porque no existe este número de enfermeros o auxiliares de enfermería en México. Entonces, es una realidad que también estamos viviendo. Cada vez nuestra población se va envejeciendo a pasos agigantados. Nos vamos. Nos vamos envejeciendo, sí es cierto. Y entonces, este... Y necesitamos gente especializada. Ese es el retrato de Oriangria. Veo, veo, veo. Veo, pero perdón por no impidirme, pero este... Pero sí, nuestra población va creciendo más, siendo una población más vieja en ese sentido. Y da la casualidad que no tenemos gente especializada o tenemos pocos espacios en los cuales se puedan atender ciertas necesidades que se requieren, cuando llegas a cierta edad, ¿no? Tenemos hace poco, hace unos meses, o ya un año tal vez, que se inauguró la Casa de Gerontología, ¿no? Así es. La Casa de Vía. El Centro Gerontológico. Sí, el Centro Gerontológico. Pero también hay una Casa de Vía. Casa de Vía. En el gobierno del Estado, que por cierto, se le ha dado muy poca difusión, muy poca difusión, y es un lugar que, cuando aquí dimos la nota de su apertura, es un lugar que tiene todo, todo para que, no sé si funciona o no, disculpen la ignorancia, no he tenido de manera personal más información sobre este tema, que se me hace sumamente interesante, porque hay muy pocos espacios. Aquí hay casas de día, pero son particulares, y te cobran por llevar a tu adulto mayor para que en el día tenga actividades. Pero este lugar, esta Casa de Vía, por parte del gobierno, en su inauguración, recuerdo que tenía tabletas, computadoras, para que ellos pudieran actualizarse en temas de información, natación y cocina, repostería. O sea, me acuerdo que era un proyecto padrísimo, o es un proyecto muy bonito. Sigue, sigue diferente, Marisa. El otro día que acudí ahí por la zona, me pude... ¿De verdad es? ¿Por aquí no? Aquí en la colonia del recuerdo. ¿Frente al hospital de salud mental? Frente al hospital de salud mental, efectivamente. Llevan los adultos mayores, incluso tú puedes ir como padre, como hijo, y luego a dejar y recogerlo a determinada hora. No es un asilo. No, no, sí, efectivamente. Es un espacio... Es una escuelita. Es un espacio en el cual se trata de que tomen ciertas actividades recreativas, despejen su mente, se distraigan, se mantengan ocupados, y la función primordial, creo, es que convivas con gente de tu misma edad y con partos esos... Les daban a bailar, y recuerdo a Banzón, y los ponían a bailar, y una cosa muy, muy, muy bonita. Muchas felicidades, abuelos. Yo tengo la fortuna de tener a mis abuelos maternos con vida todavía, y muchas veces no los valoramos, pero yo cuando los veo, trato efectivamente de platicar, de que me cuenten, que recuerden, que utilicen su memoria, y que nos cuenten todas esas anécdotas que seguramente ustedes también han compartido con sus abuelos y son, bueno, maravillosas, unos ángeles para todos quienes tenemos la fortuna de tenerlos vivos. Ya quiero ser abuela. Pues ya le faltará poco. Vamos a la pausa. Me falta el nieto, nada más. Usted me recuerda a alguien, ahorita le digo a quien. Vamos a la pausa. Regresamos, tenemos invitados, vamos a platicar con el subdirector para la rehabilitación y conservación de la infraestructura cultural del Instituto Estatal de Cultura. Ya está con nosotros el ingeniero Armando Estrada. Vamos a platicar con él y posteriormente más información. No se vaya. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Ahora Tabasco. Y en tu verer como Arroba Ahora Tabasco. Una quema puede salirse de control. El calor y la escasez de agua convierten las quemas en grandes incendios. Por eso, si vas a quemar tu predio en preparación para la siembra, avisa a la autoridad local. Antes de realizar la quema, prepara el terreno con guardarraya. Si el fuego se sale de control, avisa de inmediato a la autoridad local. Toma precauciones e infórmate. Instituto de Protección Civil. Gobierno del Estado. Bildung, Instituto de Estudios Superiores. La carrera que buscas totalmente en línea. Tenemos un lugar para ti. Licenciaturas en línea. Administración de empresas. Ingeniería industrial. Maestría en línea. Gestión y políticas públicas. Teléfono 9933-57-2109. Contacto arroba bildung.mx. Avenida Gregorio Méndez Magaña, número 2711. Colonia Tasta de Serra. Código postal 86100 Villahermosa, Tabasco. Facebook Instituto Bildung S.C. Twitter arroba ins guión bajo bildung. Gana dinero al instante con Digitae. Aumenta tus ingresos desde tu casa o negocio. Con Digitae puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca desde tu celular. Contáctanos al número 357-2251 o en Facebook como Digitae. Y a través de nuestro WhatsApp al 9933-97-7045. De lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y sábados de diez de la mañana a tres de la tarde. Más información en digitae.com. Restaurar los tulipanes tiene ahora una sucursal más cerca de ti. Con nuestra tradicional gastronomía tabasqueña. Disfruta nuestro desayuno buffet y platillos a la carta. Visítenos sobre Luis Portines a un costado del Parque Museo La Venta. Reserva al 352-0780. El verdadero sabor del Edén está en los tulipanes. Se acerca la temporada de lluvias. Y en Centro estamos renovando las tareas de prevención de anegaciones y encharcamientos. Pero una vez más te lo vamos a pedir. No tires basura a la calle. Solo juntos podemos evitar que las aguas de la lluvia entran a nuestros hogares. Centro. Somos todos. Vamos a platicar, a dar inicio con la charla con el ingeniero Estrada Soto, subdirector para la rehabilitación y conservación de la infraestructura cultural del Instituto Estatal de Cultura. Bienvenido, ingeniero, a esta su casa ahora a Tabasco. Muchas gracias por permitirme estar aquí, Maritza y Omar. Les agradezco mucho. Bienvenido. Y felicidades a los abuelitos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Pues ya, a ver, el ingeniero, no. Claro, al contrario. No, hombre. Todavía, todavía esperemos que sea, bueno, un ratito más. Bienvenido a este espacio, ingeniero. Comparta con nosotros, por favor, la información que trae para nuestro público. Sí, con mucho gusto. La infraestructura cultural a cargo del Estado de Tabasco ha tenido una aplicación de recursos muy importante en lo que va a la presente administración. Son acciones que se han hecho de rehabilitación, de mantenimiento, restauraciones y equipamientos. Inclusive, el equipamiento museográfico son 191 millones de pesos aproximadamente que se han invertido. De los cuales, 140 millones ya en 13 recintos culturales totalmente terminados. ¿Cuántos espacios tiene a su cargo el Instituto Estatal de Cultura para que nos demos una idea? Sí, aproximadamente son 18 espacios culturales, ¿sí? 18, 19 y uno que tenemos en el exterior, que es la aduana de frontera. Esos son los espacios que tiene a su cargo. La mayor parte, como ustedes han observado, de estas acciones, las hemos hecho en el Sijón. En el Sijón hay un cambio radical total. Estos recursos, las fuentes de financiamiento, es muy importante mencionarlos. Las fuentes de financiamiento, fuentes de recursos estatal, recursos federal, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través del programa de apoyo a la infraestructura cultural de los Estados. También a través de la Cámara de Diputados, y también hemos conseguido accesar a los fondos, a los recursos del FONDEN. Entonces, con todo esto hemos podido lanzar... Es una cosa importante. Muy importante, una forma muy coordinada, sí, con la Secretaría de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, con la SOTOP, sí, a través de la Dirección General de Obras Públicas, la Dirección General de Proyectos, y como dependencia normativa al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el caso de los buceos. De tal suerte que se ha avanzado, y lo decía yo en el Sijón, tenemos un avance muy importante, significativo. Empezaré por mencionar el CEIBA, el Centro de Estudios e Investigación. En el CEIBA se han invertido aproximadamente 12 millones de pesos, una rehabilitación integral en su interior y en su exterior. En el interior logramos rehabilitar absolutamente todos, empezando con los servicios. Tuvimos que plantear ahí, bueno, sabemos que ya tenía el CEIBA, desde las subestaciones eléctricas, todos los pisos, muros, plafones, y todos los equipos que conllevan este medio acondicionado. Tenemos actualmente unos alumnos, 151 alumnos que están a la edad de, desde pequeños hasta ya maduros, los que intervienen y los que forman parte de toda esta matrícula ahí para utilizarlos. En el exterior también, como podrán observar, hicimos una rehabilitación que se viera, que se notara un cambio. Y fue así como a través de unos muros lúder que hicimos para proteger, puesto tanto de la lluvia, de los postcostados, y para proteger también de vientos y de los aguas. Y darle una mejor, pudimos lograr esta rehabilitación. En el exterior también puso estampado concreto hidráulico, y de tal manera que está en funcionamiento, y actualmente está próximo ya a iniciar el siguiente ciclo, y vamos a estar en condiciones de poder recibir a un 10, 15% más de alumnos de la matrícula. Bueno, Armando, ¿qué obras actualmente se encuentran en esta etapa de rehabilitación y que están por entregar? Bueno, ya se acerca el fin del sexenio, este gobierno termina. ¿Quedarán pendientes algunas obras porque se ejecuten, o se concluirá toda la rehabilitación de la infraestructura? No va a quedar de lo que tenemos ninguna obra, quedará pendiente. Todo lo que tenemos ahorita de los recursos y lo que está programado se van a cumplir. Son cuatro obras muy importantes. Menciono un icono aquí muy hermoso, que es el Planetario Tabasco 2000. El Planetario Tabasco 2000 ha tenido una fuerte inversión de aproximadamente 42 millones de pesos. Ahorita está en una etapa de 16 millones aproximadamente para concluir todo lo que es el interior. Como verán, ya las fachadas están totalmente, y al inicio de esta administración existía la posibilidad de no hacerlo nada, pero se trató de rescatar ese inmueble y fue que estructuralmente, como especialistas, se logró ver que sí se podía rescatar, que estaba muy bien, muy bien hecho. Y entonces se restructuró por fuera y por dentro, lo estamos dejando también en muy buenas condiciones. También, interiormente, para que pueda lucir y para que pueda dar el espectáculo para lo que fue el Planetario, también se rehabilitó lo que es el Ómnimas, el sistema Ómnimas. Por tanto tiempo que dejó de funcionar, ahora ya estamos adquiriendo los últimos accesorios para echarle a andar y posiblemente a finales de octubre quede listo para que esté en funcionamiento esta... Esta es una muy buena noticia. Tenía yo también perdido el tema del Planetario. Esta es una muy, muy buena noticia de que podamos volver a tener este centro de entretenimiento, enseñanza, distracción y demás, como lo dice el Planetario, que además, bueno, en su época eran muy pocos en el país y Villarmosa tenía uno de ellos. También esta remodelación que les quedó sensacional, el Museo de Historia Natural, que quedó padrísimo, con lo último en tecnología, ahí se aplausos, de verdad quedó espectacular este museo y ha sido visitado, yo creo que como nunca antes en la historia de Tarasco, forma parte de esta... Claro, está totalmente concluido este Museo de Historia Natural. Debo comentarles que al principio de esta administración, en este inmueble, en el sótano, existían las subestaciones eléctricas, de tal suerte que cualquier lluvia inundada era muy peligroso entonces, por eso es que duró mucho tiempo, mucho tiempo sin poderle aplicar ningún recurso. Entonces lo primero que se hizo fue sacar, extraer y las subestaciones eléctricas. Y en función de eso se lograron hacer proyectos ejecutivos para hacer una remodelación por fuera, con una techumbre, con una plaza, con luces y totalmente remodeladas las fachadas por fuera. Y interiormente se aplicaron aproximadamente 16 millones de pesos en una museografía de ácido de primer mundo. De primer mundo, sí. De primer mundo, que a través de las... visitando las cinco salas, sí, a base de los colores y a base de todo lo que está en la iluminación, se puede apreciar toda la evolución, ¿verdad?, que tuvo la información sobre la evolución del hombre en el planeta. Y también la flora y fauna de lo que es Tabasco también, se ha representado muy bien todo ese periodo. Pero que lo espectacular. En el tema del museo, la venta, ¿cómo va el ingeniero? Muy bien. Le estaban dando su manita de gato también ahí. Sí. Aquí sí era manita de gato, porque lo otro fue prácticamente una completa remodelación. Debo decirle que el parque del museo, la venta, fue el primer inmueble. Por la cantidad de personas que lo visitaran y todo, el primer inmueble que en esta administración sufrió, sí sufrió una participación muy importante del gobierno del Estado. De tal suerte que se logró todas las jaulas de los felinos mayores y menores, los puentes colgantes que hay ahí, muchas cosas de infraestructura, de oficinas que estaban recaídas. Se logró hacer lo que es la rehabilitación del sistema de drenaje para poder extraer, sacar y contener todas las inundaciones. Aquí es muy importante mencionar que la cabeza urmeca, sí que tenía 59 años de estar en un lugar ahí, que aparentemente nunca se había movido, sí, y era sujeto de inundaciones. Siempre salían fotografías a nivel nacional, mundial, con los costales hasta... Reveada de costales. Hasta reveada de costales. Bueno, con una participación muy activa de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aquí del gobierno del Estado se logró presentar un proyecto ejecutivo muy difícil de contemplar, porque se trataba de un monumento que ni siquiera se sabía cuánto pesara, sí. Había que moverlo. Entonces, trasladarlo a otro lugar. Logramos hacer eso. Sí, se levantó un metro aproximadamente y se trasladó a la parte de atrás. De tal suerte que ahora está, luce ahí, fuera de cualquier peligro de inundación. Sí, eso fue una estrategia muy interesante. Vinieron técnicos de México, de Lima, técnicos aquí también muy profesionales, sí, para cargar. Y se supo, lo importante es, se supo realmente cuánto pesara la cabeza del MECA. Sí, porque le hacían unos libros que 20 toneladas, otros que 14, sí. Y finalmente son 12 toneladas que pesa el monumento número uno de la cabeza con los sal. Sí, entonces esos dos inmuebles están muy pegados. Las personas llegaban y entraban al parque, en un solo a venta, y volteaban nomás a ver el... El cien de historial. Y ahora ya, ya hay dos espacios que están muy cerca y que están totalmente... En buenas condiciones. Pero, Armando, hace un momento tocaba que son cuatro de las obras que se están finalizando en su rehabilitación. Tocaba el planetario. ¿Las otras tres cuáles? Sí, muy importante es lo que es la Biblioteca del Estado José María Pino Suárez. Se está rehabilitando internamente, se está iluminando, porque padecía ya mucho, casi estaba ya... En penumbras. En penumbras. Sí. Sí, y quinientas y tantas, este, quinientas ochenta y seis, por ahí así, de iluminarias, tipo LED, de colgantes, es lo que se están colocando ahorita. Y hay un avance aproximadamente del 50%. Se está impermeabilizando todo el inmueble, ¿sí? Y además, se está equipando con aires acondicionados, aproximadamente treinta equipos de aire acondicionado. Y también se está protegiendo interiormente unas colecciones especiales que estaban... Que les faltaba realmente protegerlas, aislarlas, ¿sí? Tanto por fuera como por la cosa de plafones, que estará sujeto para evitar que quede, que quede, que esté sujeto a aguas, a filtraciones de agua de lluvia. Se está protegiendo todo eso. ¿Y la tercera cuál sería en su lugar? Sí, la tercera es un espacio también muy importante que está aquí en el estado de Ignacio Zaragoza. Es un museo que durante mucho tiempo igual estaba totalmente abandonado, está en la zona luz y es el Museo de Cultura Popular. Ese también lleva un avance aproximadamente del 60% y consideramos que en el mes de septiembre quede concluida esa obra. Esa... Hay que resaltar que ahí teníamos pruebas muy serios, porque como es una normatividad muy especial que hay que seguir del IMA por estar en la zona luz, no se podía quitar y hacer un techo diferente. Entonces, es un buen proyecto, un buen proyecto de tal suerte que una loza intermedia entre lo que es el plafón de madura y lo que es la loza tipo marseñesa, para que podamos con eso proteger y ya no haya filtraciones de agua de lluvia. Está muy interesante. Y, claro, toda la rehabilitación, muros, pisos, está muy interesante. Estas tres obras importantes de rehabilitación por parte del Instituto Estatal de Cultura, con esta bolsa que nos mencionaba importante de recursos, deben de quedar concluidas ya, supongo que antes de diciembre, todas. Sí. Concluidas entregadas en funcionamiento. Así es, sí. Hay una muy importante que está fuera de mi hermosa, que es, la quiero mencionar, porque también forma parte de una infraestructura muy especial. Sí. Esa es la ex-aguana marítima de frontera. Sí. Ese es un edificio que tiene más de 100 años, 130 años, y ese fue el primer construcción de tipo civil que se realizó en el sureste. Sí. Y cuando, el ilustre nuestro don Benito Juárez, sí, en aquella ocasión, ese, de que estaba, ordenó el traslado de una, de la oficina que era marítima, quien lo, se trasladó allá al puerto de la frontera. ¿Y qué es ahorita en este lugar? Ese lugar perteneció siempre a la Secretaría de Hacienda, sí, y estaba olvidado, y había un convenio por ahí en el que la Secretaría de Hacienda lo asignaba al gobierno del Estado de Tabasco, pero con una cláusula muy especial para poder establecer ahí el museo de la navegación. Ok. Entonces, con el son hecho de ser un museo, ya pertenece a nosotros, y fue que se dio a la tarea con instrucciones del señor gobernador y nuestra directora general, que ha conseguido recursos por diferentes etapas. Ahorita, acabamos de conseguir los últimos recursos, pero en la última etapa son de 10 millones de pesos. Con eso se concluye toda la rehabilitación exterior. ¿Ya estaba funcionando como museo como tal o no? No. O sea, esta es una nueva creación. Una nueva creación. Total. Un museo nuevo en el municipio de Sempla. Así es, en el municipio de Sempla. Y ahorita estamos ya concluyendo eso, también se va a terminar el programa de noviembre y diciembre, y lo importante es eso, falta revestirlo por dentro. Y por dentro hemos hecho, ya no queda tiempo en esta administración, pero hemos hecho un proyecto ejecutivo, avalado por las instancias correspondientes, para poder tener ya la museografía. Y con eso, muy próximamente va a estar totalmente... Lo que sí es la rehabilitación física del mueble queda... Muy bien. Ya le quedará a las nuevas administraciones... El seguimiento. El seguimiento. El seguimiento de lo que es lo uterna, la museografía, pero es muy importante. ¿Pero van a dejar ustedes ya la museografía? Bueno, el proyecto. El proyecto. Y el inmueble en condiciones para el seguimiento que se dé la museografía y el funcionamiento. Así es, así es, así es. Muy, muy, muy interesante, muy interesante, ingeniero, porque no hubiera venido antes. Estos temas son importantes, sobre todo, porque, bueno, sí se ha visto en la parte de los museos esta inversión, y son temas como esta de Centra, por ejemplo, desconocida, yo sabía, creo que había este... La aduana, sí, la aduana, sí. Sí, pero que estaba destinada a ser museo, igual sabía de la aduana, y no sé si está en funcionamiento o no, estaba abandonada, pero qué bueno que la van a hacer funcionar como parte de un museo, sea un atractivo turístico para el municipio de Centra, muy bien. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Pues muchas gracias. Un gustazo. A su ser, a su ser, a su ser, a su ser. Muchas gracias. Un saludo de las autoridades, de los institutos estatales. Igualmente, un abrazo, por favor, para la maestra. Son las 6.41 de la tarde, vamos a una pausa y regresamos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Ahora Tabasco. Y en Twitter, como Arroba Ahora Tabasco. Se acerca la temporada de lluvias, y en Centro estamos renovando las tareas de prevención de anegaciones y encharcamientos. Pero, una vez más, te lo vamos a pedir. No tires basura a la calle. Solo juntos podemos evitar que las aguas de la lluvia entran a nuestros hogares. Centro, somos todos. La carrera que buscas totalmente en línea. Tenemos un lugar para ti. Licenciaturas en línea. Administración de empresas. Ingeniería industrial. Maestría en línea. Gestión y políticas públicas. Teléfono 9933-57-2109. Contacto arroba buildum.mx. Avenida Gregorio Méndez Magaña, número 2711. Colonia Pasta de Serra. Código postal 86100. Villahermosa, Tabasco. Facebook, Instituto Buildum S.C. Twitter, arroba ins, guión bajo, Buildum. Restaurar Los Tulipanes tiene ahora una sucursal más cerca de ti. Con nuestra tradicional gastronomía tabasqueña. Disfruta nuestro desayuno buffet y platillos a la carta. Incidemos sobre Ruiz Portines a un costado del Parque Museo La Venta. Reserva al 352-0780. El verdadero sabor del event está en Los Tulipanes. Gana dinero al instante con DigiTile. Aumenta tus ingresos desde tu casa o negocio. Con DigiTile puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca desde tu celular. Contáctanos al número 357-2251 o en Facebook como DigiTile. Y a través de nuestro WhatsApp al 9933-97-7045. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Más información en DigiTile.com ¡Ey! ¡Ey! ¡Van a ti! ¡Vamos todos! ¡Alto! Antes de hacer justicia por tu propia mano. Considera que pudieras pasar de víctima a culpable. Afectando tu futuro y el de tu familia. Recuerda que las autoridades son las únicas responsables de aplicar la ley. Tabasco cambia contigo. Estamos de regreso en la recta final, pero tenemos cosas interesantes que compartir. No sin antes, por supuesto, para todas aquellas tabasqueñas, déjense consentir por Brillas Express. Ustedes tienen lo mejor en servicios para uñas, por supuesto, el gelish, esmaltes, manicure, pedicure. Todo el tratamiento para uñas, peinados, maquillaje y muchísimo más. El horario de atención es sumamente accesible, muy flexible, de 7.30 de la mañana a 7.30 de la noche, de lunes a sábado. Brillas Express están ubicados en Plaza Sol Local 2 en el Velódromo de la Deportiva. Citas al 352-4603. Brillas Express es un salón libre de citas. Si usted en ese momento tiene un evento, le da tiempo de ir a Brillas Express, no importa que no haya sacado citas, siempre tienen el personal adecuado para que la atienda de manera inmediata, de 7.30 de la mañana a 7.30 de la noche. Pues, Brilla, Brilla, Brillas Express. Brillas Express. Ya llego a mi manicure y pedicure. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos los fines de semana? ¿Cada 10 días? Me le crecen rápido las uñas, ¿eh? Es que yo tomo colágeno. Ah, ok. Bueno, continuamos con la información. Y es que el gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la ceremonia de inauguración de la campaña Juguemos Sin Violencia, en la que se canjearon juguetes bélicos por artículos didácticos con el propósito de afianzar la difusión y formación de una cultura de paz en la niñez. La iniciativa, auspiciada por la Secretaría de la Defensa a través de la trigésima zona militar, en coordinación con el gobierno del Estado, los municipios y el sector privado, promueven este programa a fin de prevenir hechos lamentables en el seno familiar con el uso de armas de fuego. La campaña estará vigente hasta el 30 de septiembre. Pretenden reducir la cantidad de armas de juguete en poder de los niños. Esto lo explicó el comandante de la trigésima séptima séptima séptimo batallón de infantería, Julián Otero Radilla. Reduciendo el factor de riesgo que se pierdan los valores de civilidad, que deben ser factor de cambio en busca de erradicar la violencia y el empleo de armas de fuego por los futuros ciudadanos. Esta campaña consiste en el cambio de juguetes réplica de armas de fuego por juguetes didácticos, que facilitan el sano esparcimiento y valores que promueven la no violencia alrededor del mundo. En el cambio, día a día ocurren accidentes relacionados con armas de fuego, los cuales son accionados por menores que las desconocen y muchas veces son confundidas por ellos como juguetes. En el evento celebrado en Plaza de Armas, el mandatario junto al comandante de la 30 Zona Militar, Jorge Andrade Ramírez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Prigo Solís, entregaron en el módulo de canje artículos didácticos a niños que participaron en la campaña. La iniciativa que se realiza en todo el Estado es en forma paralela a la del canje de armas, actividad que contribuyen a reducir la violencia y a garantizar el sano esparcimiento, agregó el comandante de la 37º Batallón de Infantería. Se les invita a todos los asistentes a hacer conciencia y contribuir a que nuestros menores no jueguen empleando réplicas de armas de fuego e imiten actos o conductas violentas. Bueno, y en otras noticias, colonias han sido reincidentes con la colocación de objetos para apartar lugar en la vía pública. Ese tema en el cual se le ha estado dando seguimiento puntual a este tema que tanto ha cacareado la policía estatal de Caminos. El encargado del despacho, Miguel Ángel Salazar León, al mencionar, dijo sobre este tema que ya se trabaja en el análisis de poder sancionar a quienes caigan en la reincidencia de colocar este tipo de objetos, nombre, hasta neveras. Bueno, se encuentra de todo uno, carreolas, llantas, neveras, colchones, de todo, con tal de apartar un espacio fuera de su local, de su comercio o de alguna casa habitación. Expuso que uno de los puntos más reincidentes es el centro de la capital tabasqueña y de igual forma Tamultea, Tasta, en donde hay más comercios y se colocan más objetos. Tras enfatizar que los dos elementos que fueron omisos al pleito entre dos personas que se registró en días pasados ya están siendo investigados, el encargado del despacho de la policía estatal de Caminos, Miguel Ángel Salazar, sostuvo que podrían ser dados de baja. Igualmente señaló que la unidad de asuntos internos es la encargada de llevar las investigaciones y en próximos días se tendrá un resolutivo de este tema que tendrá que acatarse relacionado con este pleito de las dos personas que nos comenta precisamente el encargado del despacho. En relación al video que muestra un elemento de la PEC recibiendo dinero del conductor de un trailer, que este video se hizo viral en redes sociales, el funcionario estatal indicó que la grabación es de hace un año, pero se aplicó una sanción a ese trabajador. Finalmente precisó que por el momento solo se tiene bajo investigación a los dos elementos relacionados con la pelea en la vía pública y también hay dos elementos que cacharon en una gasolinera robándole objetos a un vendedor. Sí, la semana pasada se dio a conocer a través de las redes sociales un video en el cual se ve a los elementos de la policía preventiva de seguridad pública hurtando dos lámparas, al parecer lo que serían dos lámparas a un vendedor de una estación de gasolina, este, la que se ubica aquí en, por. Los Cortineses, ¿no? Sí, en Rios Cortines, casi a la altura de Sánchez Magallanes. Ah, es correcto. Sí, lo que está ahí en Loma Linda o Linda Vista, creo que es esa columna. Pero ahí nada más en redes sociales pusieron de que estaban enterados, esta cuenta de esta dependencia, dijo que estaban enterados y que iban a tomar cartas en el asunto, pero no se supo... Sí, las cartas en el asunto fueron la suspensión temporal de las actividades de estos dos elementos y se les inició una carpeta de investigación de las que inicia la Secretaría de Seguridad Pública para darles seguimiento. Y, este, y pues a ver, a ver qué sucede, a ver si nos enteramos de cuál fue la, el resolutivo al que llegaron, ¿no? No, al menos. Bueno, por supuesto. Porque uno pensaría, si te encuentran robando, pues vas directamente a la cárcel, no que te separen de tu trabajo y te abran un procedimiento y te dejen libre, ¿no? Es correcto, así es. Es interesante, es preocupante, es lamentable y es vergonzoso ese tipo de situaciones, sobre todo cuando hablamos de la ley del orden, como se trata de, pues, elementos de la policía preventiva, policía estatal de caminos o seguridad pública, llámese cual sea este tipo de autoridad, que se encuentren, pues, realizando este tipo de ilícitos es vergonzoso. Sí, es lamentable el hecho. Y sí, Marisa, retomando un poco el tema que abordaron hoy al encargado de despacho de la policía estatal de caminos, este, Salazar León, que hacía referencia, incluso la semana pasada ellos mismos boletinaban, que hasta carritos, carritos de Jogdó. Increíble, es increíble. Ambulantes que se encontraban obstruyendo las, las, las zonas viales, pues, también fueron levantados, ¿no? Han recogido llantas, a la gente que, que nos escucha a través de la noventa y nueve. Mira, a la gente está amarrada de una cadena de un poste. A través de la noventa y nueve punto uno, han recogido llantas, este, neveras, carritos de Jogdó. También hasta carriolas. Diablitos, tanques, cubetas, conos, esos conos de señalamientos. Sí, que los que los agarran, pues, se los roban de la carretera, porque esos son los que abundan ahorita ya rumbo al aeropuerto. Son federales, se supone, ¿no? Sí, pues, sí, son los que están, se los roba la gente con tal de apartar el lugar. ¿A dónde se reporta? Híjole, yo me voy a convertir, ya, ya sabes, este, que me voy a convertir ahorita en FBI de este tema. ¿En dónde se reporta, pues, al igual al... Al cero, al 911, al 911, podrías reportarlo ahí, o también a través de las redes sociales de, de la Secretaría de Seguridad Pública. Híjole, hay un par de lugares en donde tienen esta práctica, que de verdad, como, como molesta, como... Pues, hay que invitarlos a que se vayan un poco por el centro, a las principales vialidades del centro histórico del primer cuadro de la ciudad. Hay un montón de puestos, obstruyendo las vialidades. Pero, inclusive, las personas que viven en el centro, en estas calles, este, Pedro Fuentes, y todas estas calles que están por el ADO, pues, también entendemos que no tienen dónde estacionar los vehículos, los propietarios de estas casas particulares, y también hacen esta práctica, pues, yo creo que por la necesidad, no tienen muchas de esas casas ni cochera, y, pues, tienen que acudir a ese tipo de cosas, pero, pues, lamentable, cambiense de casa, porque la vía es pública, así de plano. Bueno, sí, es que, de verdad, molesta ya. Pues, hay que esperar a ver qué es sanción, si es que van a realizar algún tipo de sanción económica, que sería lo más conducente, tal vez. ¿Qué? 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 El subsecretario de Educación Básica, Antonio Solís Calvillo, al mencionar que la falta de libros se debe a que estudiantes de escuelas privadas emigraron a escuelas públicas y, a su vez, en las prescripciones no coincidieron con el número de los alumnos. El subsecretario de Educación Básica aseguró que hay libros suficientes en las bodegas para surtir a las escuelas, sin embargo, expuso que es necesario que las escuelas, es decir, los directores, hagan la petición para que se les puedan otorgar los libros de texto gratuitos que faltan. El funcionario estatal dijo que son menos de 100 los casos de faltas de maestros en las escuelas de Tabasco, los cuales aseguró que se están atendiendo para que se contraten lo antes posible. Es que no debería de haber, pero ni uno faltando. Llama al PRD a resolver conflicto en el tema de salud. Miguel Ángel Mayo tiene esta nota. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Darby González Ballina, llamó a las autoridades de salud para que atiendan en una mesa de diálogo con los líderes sindicales y trabajadores de salud y buscar los mecanismos para llegar a una buena solución y resolver este tema, pero sobre todo, que no salga perjudicado a la ciudadanía. Ante el ultimátum por parte de los líderes sindicales del CENSA Sección 48 Salud Federal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, Subset, quienes denunciaron el pasado lunes que la Secretaría de Salud les ha deuda el pago de confección de uniformes, entre otros, señalando que si no cumplen con esta liquidación del adeudo, entonces a partir del 3 de septiembre entrarían en la Asamblea General. A su salida del Palacio de Gobierno por espacio de dos horas, el líder estatal periodista exhortó a las autoridades del sector salud que tienen que hablar con los líderes sindicales y los trabajadores, pues este tema tiene que resolverse. Ellos tienen un derecho, pero si hay ese adeudo con ellos, entonces tienen que pagarles y las autoridades tendrán que dialogar con ellos para buscar una solución. El mejor mecanismo es la vía del diálogo con los trabajadores. La Secretaría de Salud tiene personal responsable de las áreas para que puedan dialogar con los afectados y no se debe exponer a los servicios médicos ni la salud de los sabasqueños. Ínfimo para Ahora Noticias. Miguel Ángel Mayor. Pues ahí está lo que hablaba hoy el dirigente del PRB sobre los acuerdos que se tienen que llevar con los sindicatos para que estos no lleven a cabo la amenaza que realizaron esta semana de hacer un paro de labores el día 3 de septiembre. Bueno, pues así está la información en estos temas. Ay, Dios mío, cómo vamos a acabar. Derivado de los acuerdos tomados en la instalación de la Mesa de Trabajo Social, Vitzales, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, informa que se instaló un centro de acopio para ayudar a los más afectados por la problemática en esta zona, ubicada en el municipio de Macuspana. Algunos artículos con los que se puede colaborar son los siguientes. Agua embotellada, lentejas, arroz, frijol, azúcar, galletas, café soluble, leche en polvo, sardinas, atún, pañales, toallas sanitarias, papel higiénico, chocolate en polvo, aceite, sal, avena, harina, pasta de dientes, jabón y detergente en polvo. El módulo de recepción estará abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas en Paso de la Sierra 425 de la Colonia Reforma. ¿Esto es para los afectados? Para los afectados de la zona de los Vitzales, los pobladores de Macuspana, que se encuentran afectados. ¿Por qué? Porque hasta el momento, como sabrás, la mayoría de esas personas que viven en esas zonas, pues son pescadores, se dedican a la pesca y debido a que las aguas de donde sacan sus productos para trabajar, para comercializarlos y venderlos, pues no se pueden vender ahorita. No sabemos de qué están contaminadas, pero pues la gente no va así y le dice... O sea, esto es para los afectados de la problemática de la zona de los Vitzales, es que no está puntual. Problemática de... pues es que también ves que hay un brote ahorita como de... pues de enfermedades, infecciones en la piel, más aparte los pescadores... Híjole, de verdad, cuánta necesidad, Dios mío, cuánta necesidad. Y recordemos que los apoyos federales, al menos lo que reportaban, eran de alrededor de dos mil trescientos que les iban a pagar con empleos temporales a los pobladores y eso que no era toda la comunidad, ¿no? Eran a unos militares. A unos cuantos. El presupuesto era de alrededor de cinco millones, ¿no? Híjole, un tema, un tema que volvemos a lo mismo, cada vez se complica, se complica y se complica más y todavía... Pues yo creo que ahí, Marisa, pues hay que llamar a la sociedad civil a sumar fuerzas y, pues, ser hermanos, ¿no? Ser solidarios y, pues, apoquinar con lo que puedas, ¿no? Si puedes, con un litro de agua... Pero si yo te dijera, de verdad, a mí me encanta colaborar en este tipo de cosas y no es pararme el cuello, ni mucho menos, pero si tú supieras en cuántos grupos de WhatsApp te piden ayuda para un sinfín de cosas, te piden ayuda para... De hecho, ayer que hice mi súper y ahí lo traigo en la camioneta, ahorita te lo voy a enseñar, mañana, hoy no me dio tiempo, pero hay un grupo de personas, de mujeres, vienen tronas que llegan por la noche a los hospitales, pues, a regalar también, pues, alimento, llegan a darle a los pacientes que se encuentran fuera de los hospitales toallas sanitarias, desinfectante, en alcohol, hay otros grupos que estamos recabando fondos para comprar medicamentos oncológicos, hay otros grupos que también están enfocándose, pues, en muchas áreas, te repito, de toda la necesidad que hay, pero aquí la pregunta es, ¿y el gobierno cómo no podemos la sociedad de verdad? Porque no nos alcanza, quisiéramos poder ayudarlos a todos, y así como yo, muchas personas tenemos la voluntad de hacerlo, pero no te da, no me da para apoyar a tantos grupos, tanto donativo que quisiera uno dar, aquí es donde tienen que entrar la autoridad correspondiente, dar una respuesta inmediata, qué es lo que está sucediendo en los vizales, y resolver, resolver esta mortandad de los manatíes, y de esta forma automáticamente se van a resolver el resto de los problemas que tiene toda esta gente en el municipio de Macuspana, pónganse las pilas, carajo. Pero mientras resuelvan, o no resuelvan, o se tarden lo que tengan que resolver, a ver, yo creo que el llamado que se hace es a que nos unamos como tabasqueños, nos solidaricemos, y pues contribuyamos con lo poco o mucho que se pueda tener. Efectivamente, como bien lo remarcas, no podemos, pues, que una desamparada, a la mejor, a nuestra familia por ser candil de la calle, ¿no? En ese caso, pero si tienes algo que dar y que le pueda servir a la población, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que ser un poco de reciprocidad en este caso, y si vemos que las autoridades no se pueden, pues, echarnos la mano a nosotros. Ya nos vemos, ¿no? Pues, artículos, ya saben, de primera necesidad, como siempre, enlatados, toallas sanitarias, jabón, en el módulo de recepción, en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en Paseo de la Sierra 425, en donde están las oficinas de Corazón Amigo, abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas. Si tiene la posibilidad, por supuesto, hágalo, no estamos en contra, pero para nada, al contrario, pero sí necesitamos colaborar nosotros, pero también que la autoridad haga su parte de inmediato. Ya nos vamos, gracias, Omar Duque. Gracias, señora Marisa. Hasta mañana. Ahora, Noticias Tabasco, presentó.